Acá la gente pregunta si fue difícil criar un hijo en la época de los 2000. No, ellos fueron muy... la que me costó más... esto va a quedar escrachada, Coti. Fue la nena. Los varones no me costaron, la verdad que no. Yo era un buen hijo. Bueno, muy buenos estudiantes, yo no tenía que estar atrás. Abanderado. Para nada. Sí, estaba pendiente, o sea, si había alguna dificultad, como cuando me dijiste en primer año que los de quinto no te dejaban entrar al baño. No, séptimo grado fue. Fue en primaria. Fue en primaria, me acuerdo. Fue en primer año de secundaria, Coti. Fue en primaria. Eran los de quinto año. No, fue en primaria, me acuerdo, patente. Bueno. Yo estaba a poner... ¿Papá fue hablar con el rector? Sí, no me... No me quemé. Pero no es nada eso. Esa no, vamos a usar la otra. Pero era muy chiquitito, él era uno de los más chicos, porque al cumplir en abril, él tenía doce, y los otros eran... A ver, corto yo la soya. Bueno, sacaré la cáscara. La verdad, la verdad, Tommy. Y sí, acá siempre hacemos la verdad. Por eso. Estábamos ahí pendientes de que, bueno, nadie se propasara. Y el rector le dijo a papá que... Estaban fumando, estaban fumando pucho, me acuerdo. Y sí. En el baño. En el 2012 fue. Claro. Tipo, imagínate un pibe de doce años que recién terminó el primario, va al secundario por primera vez. No, aparte... Todos compañeros nuevos, va al baño a hacer pis, y literalmente en la puerta tenés tres tipos que tienen barba, porque los pibes en el secundario antes tenían barba, ahora no tienen barba. Barba fumando pucho. Aparte vos eras muy chiquito. Vos te desarrollaste más a los quince. O catorce, quince. Entonces, bueno, ahí hay que estar pendiente. Ya era un nene de mamá. ¿Eh? Era un nene de mamá. ¿Te dijeron eso? Tomá. Sí, era un nene de mamá. ¿Vas a la la soya o no a la soya? Sí, sí, obvio. Igual también era muy travieso en el colegio. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Casi me echan. Casi te echan. En segundo grado casi te echan. ¿En segundo grado casi me echan? Y lo que hiciste con Hans, que lo encerraste en un... Gracias, el auto para suscripción. Que lo encerraste en un placar. Sí, pobre Hans. Pobre Hans. Eran los dos chiquitos igual. No sé, ¿por qué se te habrá ocurrido? Ni a mí tampoco. ¿Eh? No sé. No sé.